Nos encontramos en esta mañana aquí en el Consejo Escolar, donde su presidente Danabay, Leopoldo Musa, nos van a hablar sobre, bueno, algunas obras, que algunas fueron terminadas sorprendentemente con más rapidez, y bueno, y muchos de otros trabajos también que se están haciendo desde este organismo. Bueno, primero, muy buenos días. Bueno, buenos días a todos. Sí, acá estamos realmente muy contentos de poder anunciar los avances de las obras que antes del receso escolar dábamos cuenta de que se iban a hacer. En realidad hay obras que fueron terminadas mucho más rápido del tiempo en el que fue, digamos, considerado para hacerse por la DPI, que es la Dirección Provincial de Infraestructura. Hablábamos de la Escuela 14 de Verdier, que hubo que reemplazar su cubierta y está a punto de ser culminada. Ya faltan los últimos trabajos, pero ya está casi todo el techo, ya han reemplazado casi toda la cubierta. Por otro lado, en la Escuela Primaria 7, que había que hacer una red para la parte de sanitarios totalmente nueva, también fue culminada. Tenemos en la Escuela Secundaria 5, que era una reparación en la cubierta, también finalizada, Jardín 911, que tenía aberturas, filtraciones y algunas otras cuestiones que tenían que ver también con el techo y paredes, pendientes en la salida de la institución, terminada, excepto que falta solamente la pintura, porque debía secarse el trabajo para poder pintar. Leo, ¿me ayudás? No, decir también que la misma empresa que está trabajando en la EP14 va a ir luego de terminar esa obra a la Escuela Agropecuaria de GAN, donde estamos también, donde se visitó, y ya hay una empresa que va a cambiar el techo de la biblioteca, que era algo que había quedado pendiente en la obra anterior, y el techo ese estaba sufriendo mucho el agua que provenía del techo del comedor. Y por último, bueno, hablamos ya de la Secundaria 5, la Primaria 3, claro, que allí tenemos los techos, tanto de Mitre como de Purviaytes, tenían un inconveniente en la pendiente y se está reperfilando la pendiente. Es muy importante, digamos, el arreglo de los techos de las instituciones, porque por ahí son obras que no se ven demasiado, pero que hablan de la salud, de la escuela, de la estructura. Uno puede pintarla, puede cambiarle los cielos rasos, pero si el techo no está bien, filtra, se arruinan los trabajos que se realizan. Por eso es muy importante y son obras que se consideran como de emergencia, digamos, cambiarle los techos a una escuela. La verdad que lo que fue la EP14 avanzó muy rápidamente, nos sorprendió también hasta nosotros, digamos, el buen avance de esa obra, y va a cambiar mucho el día a día de la escuela, que tenía inconvenientes porque había pérdidas en el escenario. Se había arruinado el telón, tienen un escenario muy lindo, donde, bueno, había sufrido roturas en el piso. Esto va a permitir que se pueda reorganizar el trabajo y se pueda, digamos, dar respuesta a esta solicitud que teníamos hace varios meses de parte de la directora de la institución. La verdad también, dejame agradecerle a las empresas que han tomado un trabajo con la seriedad que nosotros necesitábamos, porque cuando nos reunimos con cada uno de los proveedores que fueron, digamos, los adjudicatarios de las obras, le explicamos la necesidad imperiosa de poder realizarlo durante el receso escolar, porque realmente es un tema estar trabajando dentro de las instituciones cuando los alumnos están cursando. Así que pusieron manos a la obra y aún con los tiempos que requiere el proceso administrativo para los diferentes pagos y desembolsos que se hacen de estas obras. Tomaron el trabajo con mucha seriedad y avanzaron, y hoy podemos estar contándoles a ustedes que están finalizados o a punto de finalizar. Así que estamos realmente muy contentos, y sumado a esto también queremos invitarlos, ya que están de paso por consejo, a que vean los avances del Jardín 910, que son muchos, que también es una obra que con el compromiso de la Dirección Provincial de Infraestructuras, se está haciendo. Nuestro arquitecto encargado de la parte local, que es Facundo Perac, y Raúl Rosanigo, el ingeniero que monitorea estas obras, vienen semanalmente a hacer los controles, a sacar fotos, a ver cómo van avanzando, para que esto pueda seguir creciendo y no se detenga como nos ha pasado en otros años y con otras instituciones. Por último, complementando lo que bien decía Dana, contar que las empresas que trabajaron en las obras que describimos hacia el comienzo de las notas son todas de salto. Así que también destacar eso, que se da allí una fuente de trabajo a las empresas locales, compitieron y resultaron las ganadoras en su momento la licitación para realizar las obras. Bueno, esto, digo, la importancia, no solamente de nuevas instituciones, como la que acababa de nombrar Dana Bay, sino también de arreglar, sostener y mantener las que ya tenemos. Y también vemos que se están concentrando en las localidades, que es justamente un tema importante y que uno no debe de olvidar. Sí, por supuesto, también sumado a esto, de los trabajos que estamos haciendo en las localidades, pudimos ir poniendo en valor distintas instituciones que hacía rato necesitaban de pintura y mejoras dentro de sus edificios. Y con esto quiero agradecer el trabajo solidario que hace el movimiento Evita y que nos está acompañando junto a la Municipalidad de Salto. Por supuesto, cada uno desde su lugar aporta el granito de arena para que esto sea posible y por suerte podemos dar cuenta de muchas instituciones que han sido mintadas y hoy pueden estar los alumnos en un lugar que es mucho más grato cuando pueden ver las paredes limpitas, pueden ver, digamos, que el lugar donde tienen que ir a aprender también es confortable y agradable. Por último, con respecto a estos trabajos que se estuvieron haciendo, no solamente de pintura, sino los cambios de cubiertas. Estos son, por ejemplo, cada directivo de la institución se acerca al Consejo Escolar comentando esta problemática. ¿Ustedes hacen un relevamiento? ¿Cuánto hacía que no se hacía ese relevamiento? Bueno, en realidad hay un trabajo conjunto. En realidad hay un trabajo conjunto porque hubo un censo por parte de la Dirección de Infraestructura que estuvo recorriendo todas las instituciones y relevando datos importantes, pero también, como decía Leo, si querés seguir hablando... No, digamos, los directivos, cuando hay cualquier inconveniente, llaman a Consejo. Por ejemplo, la pérdida de agua en la EP14 de Verdier era algo que hace un año o un poco más ya veníamos sabiendo que había una pérdida. Bueno, eso determinó, después de un estudio de la cubierta, del techo de la escuela, que para solucionar esa pérdida que era grande, había que cambiar todo el techo porque ya se habían hecho arreglos parciales de la teja y no había resultado. Así que el contacto con los directivos de las escuelas para Consejo Escolar es diario. O sea, nosotros cuando surge algún inconveniente las directoras o los directivos nos llaman, así que eso es un trabajo en conjunto. Y ahora surgió la posibilidad a través de este plan de justamente estas obras que sabíamos que eran unas obras de mediana magnitud y alguna de una gran magnitud. El reemplazo de todo el techo de la EP14 es una obra grande para nosotros. Bueno, se incorporó en este programa que viene de fondos provinciales y nosotros hacemos todo lo que nos toca realizar administrativamente y el seguimiento de la obra. De todos modos, también desde Consejo Escolar, déjame agregar que sean no solo los trabajos que tienen que ver con estas obras que son de emergencia educativa y que tienen que ver con las cubiertas y con la pintura, también se hizo readecuación de planos de gas, pruebas de hermeticidad en las distintas instituciones. Y gracias a este trabajo que se hizo, que fue arduo, trabajó la Comisión de Infraestructura, trabajaron los inspectores, pudimos dar inicio a la temporada de invierno sin ningún tipo de problemas, aún sabiendo que en muchos distritos había sido el gas un problema importante. Nosotros, la verdad, tenemos la alegría de no haber tenido que suspender clases en ninguna institución por esta situación. Muchas gracias a ustedes. Gracias a ustedes por estar.